Si quieres soñar y al camino de estrellas llegar, quisiera contigo volar y al cielo sereno cruzar junto a ti. Y unidos así, el camino de estrellas seguir, pues sabes que nos guiará y pronto podremos aliar nuestra felicidad. La luna, la luna, la luna, nos va a mirar sorriente, sonriente, creciente, y mientras caminamos la mano nos damos, sabrá que nos amamos, que juntos soñamos. Camino estelar, su jugor en mi noche al brillar, será cara estrella, una flor, ofrenda de mi corazón, vivamos los dos, el sueño de amor. La luna, la luna, la luna, nos va a mirar sorriente, sonriente, creciente, y mientras caminamos la mano nos damos, sabrá que nos amamos, que juntos soñamos. Camino estelar, su jugor en mi noche al brillar, será cara estrella, una flor, ofrenda de mi corazón, vivamos los dos, el sueño de amor. Camino estelar, su jugor, su jugor, su jugor.